Sur TV vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio informativo aquí en Sur TV Noticias. Mi nombre es Miriam Rosado y le invito a que se quede con nosotros para cerrar la semana con lo mejor de la información del estado de Guerrero y por supuesto que del puerto de Acapulco. Le recuerdo el teléfono en el estudio 486-669-71 para que nos haga llegar sus comentarios, denuncias y sugerencias. Y recuerda que también puede estar en comunicación directa con nosotros a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sur TV. Y comenzando con la información de este viernes 25 de mayo, pues le comento que en redes sociales y en plataformas digitales se venden, pues incluso el voto, aparte de los miles de productos, pues los usuarios están ofreciendo su voto a cambio de entre 3 mil y 10 mil pesos. Incluso aceptan a cambio de su voto consolas de videojuegos y otro tipo de objetos. De acuerdo con el portal Verificado 2018, se contactó a cuatro personas de estos vendedores quienes ofrecieron el voto de más de una persona. Y la oferta también incluye mostrar la evidencia del voto para asegurar que efectivamente se votará según el acuerdo que se establezca. Uno de los vendedores incluso ofreció realizar una videollamada o enviar fotos del voto en cada etapa de la votación. Dijo que tenía 23 años y que era del estado de Guerrero, pero que su voto es válido para cualquier parte del país. También dijo que era capaz de enviar alguna copia de la credencial, si así lo requerían. También dice que en uno de los anuncios. Las ofertas señalan como los estados de residencia Jalisco, Micho. Mujeres campesinas recolectando flores. Sorda de nacimiento, Marichuy, como le dicen de cariño a sus maestras, se sumerge en colores brillantes, lo que le ha brindado la oportunidad de explorar y fortalecer su potencial artístico, que exhibirá el próximo 30 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio de la Casa de la Cultura, junto con otros 22 niños y niñas de escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Dejar a un niño aislado, tenerlo en casa encerrado en cuatro paredes, pues la verdad que no. Lo mejor es llevarlo a un centro de atención, a una escuela especial para ellos y apoyar a los hijos, porque la verdad, si nosotros no lo apoyamos, ¿qué van a hacer ellos? El arte se ha convertido en el lenguaje de María de Jesús y de otros niños que, como ella, tienen necesidades educativas especiales. Aquí tenemos que hacer que ellos expresen lo que sienten, lo que piensan a través del arte. Yo estoy utilizando el arte como una técnica de terapia, pues lo llamo arteterapia. Nos ayuda a mejorar la atención. Además de la concentración, la maestra comentó que el arte ayuda a las personas con discapacidad a desarrollar la creatividad y se convierte en un medio de aprendizaje para otras asignaturas. Con la primera exposición de arte de alumnos con aptitudes sobresalientes, se busca impulsar los talentos de estudiantes que cursan la educación básica y crear espacios de inclusión. Con imágenes de Jesús Espino, informó para Sur TV, Miriam Rosado. Así que ya lo sabe, si usted gusta también participar en este tipo de actividades y ver las obras que estén realizando estos niños y niñas a partir de las 11 de la mañana, este 30 de mayo, en el Centro Cultural Acapulco. Y en más información nos vamos hasta la zona centro y es que allá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido como TRIFE, ordenó al Congreso local la restitución en el cargo de alcalde con licencia de Chilpancingo a Marco Antonio Leiva Mena, dentro de los cinco días hábiles siguientes de instalar al edil con licencia Marco Leiva. Que respetamos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que acataremos su resolutivo, aunque no lo compartimos. Pues somos nosotros, los habitantes chilpancingenses, quienes hemos tenido que sortear el peor gobierno municipal que nos haya tocado el mismo. El que encabezó Marzo Antonio Leiva Mena. Como alcalde de su instituto, encontré un ayuntamiento completamente quebrado, con graves problemas económicos, jurídicos, sociales y políticos. Pero lo más reprochable es que siendo la capital del Estado, nos hayamos convertido en la capital de la basura del gobierno. Mi primera acción de gobierno, desde que se me convidió esta honorable representación, fue llamar a los señores y las señoras cínicos y regidores, para pedirles que trabajáramos en conjunto y en unidad, sin tintes políticos ni partidistas, por el bien de Chilpancingo. La gran mayoría se nosotó sorprendida, pues el alcalde con licencia en dos años ni siquiera a una llamada les había hecho. Lo que es la autopista México-Cuernavaca en La Pera, pues tres tipas fueron las que volcaron y provocaron este accidente, lo que retrasó a Andrés Manuel López Obrador llegar a la hora que se estaba citando. La gente se empezó a desesperar prácticamente. López Obrador rápidamente que subió al estrado, pues tomó el micrófono, y se dirigió a ofreciendo disculpas por el retraso, diciendo que fue la primera ocasión, o es la primera ocasión, que llega retrasado con dos horas, con dos horas que estuvieron aquí esperándolo. La gente, la gente no se movió, lo siguió esperando. Les repartieron el vital líquido, el agua, para que no se deshidrataran. Hubo una señora que se desmayó, pero fue atendida por el doctor Antonio Jaimes, candidato a la presidencia municipal de Iguala, quien estaba en ese momento dando su discurso, y que en ese momento iba a llegar ya Andrés Manuel López Obrador. Posterior a esto no pasó más, no hubo mayores incidentes, todo transcurrió normalmente. Se presentaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, ahí platicaron con él. Él se dirigió también con ellos, diciéndoles que se les va a apoyar en todo cuando llegue a la presidencia de México, porque lo señaló que así es que él va a llegar y se les va a atender en esto. Para los padres de los 43, le pidieron también que no se olvidara que los hijos los están buscando y los seguirán buscando. Posteriormente, el candidato a la presidencia por Iguala del Partido del Trabajo, estuvo presente Mauricio González Razo, quien no lo dejaron pasar. Hay que recordar que la coalición, aquí, Morena, PT y Partido Encuentro Social, lo que es el PES, estaban presentes. Pero a Mauricio González Razo no lo dejaron pasar con su gente para que se integrara a lo que es la coalición. ¿Por qué? Porque estaba ya prácticamente lo de Morena arriba. Entonces, como aquí se parte en Guerrero lo que es Partido del Trabajo con Morena, no entró Mauricio González Razo. Al final, se despidió Andrés Manuel López Obrador, diciendo que va a regresar cuando ya sea presidente de la República. Andrés, si me permites preguntar sobre este discurso que dio Andrés Manuel López Obrador, ¿mencionó a Néstor Asalgado o hizo algún señalamiento, alguna respuesta, o estuvo presente Néstor Asalgado en este evento? Néstor Asalgado no estuvo presente en el evento, no llegó. Sí mencionó que la están acusando, pues injustamente a ella, que ahora lo que es José Antonio Milcrubeña es el que la está acusando y se está valiendo de todo esto para que Néstor no llegue a senadora. Es lo que manifestó Andrés Manuel López Obrador. Pues muchísimas gracias por la información, Andrés, seguiremos al pendiente, que tengas excelente tarde. Gracias, estaremos pendientes y estaremos mandando más información para ustedes desde Iguala de la Independencia y los... Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Joel Valdés García dijo que este programa ha funcionado en otros lugares, propiciando el retiro de semáforos, permitiendo una menor pérdida de tiempo y mayor seguridad. En la mayoría de las ciudades del país se ha implementado exitosamente el programa vial denominado Uno por Uno. Y esto tiene como principales objetivos mejorar el tráfico vehicular, promover el orden vial, disminuir la contaminación ambiental, prevenir accidentes y fomentar una cultura de colaboración y respeto entre conductores de vehículos automotores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias por seguir informándose con nosotros. Les recuerdo al teléfono en el estudio 486-6971 para que nos hagan llegar sus comentarios, denuncias y sugerencias. Y recuerda que también estamos en vivo a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sur TV. Continuando con la información de este día, le comento que el primer centro de convivencia familiar en Acapulco... ...33 revisiones médicas de integridad física de usar, de usuarios en entrega y regreso de niños. 2.266 personas adultas y 1.047 niños y niñas beneficiadas con atención psicológica. El magistrado además anunció que se abrirán dos ecofán más en el Estado, uno en Tlapa y otro en Ometepec. En la Cámara, Jesús Espino informó para Sur TV Miriam Rosado. Y la violencia en el Estado de Guerrero también ha provocado que se incrementen el número de audiencias. Y es que le comento que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, Alberto López Elis, señaló que no hay rezagos con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que se comenzó a implementar desde junio del año 2016, aunque dijo que se continúa en un proceso de consolidación en el que hace falta la intervención de todas las instituciones implicadas en su funcionamiento. No solo un nuevo sistema de aplicación de justicia penal, sino tratar de erradicar todo lo anterior. Entonces yo creo que es un tema importante el tribunal en lo que nos toca, nosotros estamos trabajando, pero aquí desde luego todos los intervinientes como es la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, Atención a Víctimas, todos tienen una parte importante, tienen que hacer y tendremos que hacer toda nuestra tarea. En Acapulco está cada vez más fuerte, tenemos alrededor de siete audiencias diarias en Acapulco, es el lugar que crece desde luego mayormente, donde tiene menor crecimiento, y ustedes van a advertir que por una cuestión meramente de violencia es en la tierra caliente. Y este viernes quien visitó el puerto de Acapulco fue el presidente de la República, esto para encabezar la Reunión Nacional de Protección Civil, Enrique Peña Nieto encabezó el Consejo Nacional de Protección Civil que se llevó a cabo aquí en Acapulco, durante el cual se dio a conocer el pronóstico para la temporada de lluvias y ciclones tropicales para este año, en donde se está previsto la formación de 18 ciclones para el Océano Pacífico, ocho tormentas tropicales, cuatro huracanes categoría 1 y 2, así como seis huracanes de categoría 3 o superiores, esto con un total de 18. El gobernador Héctor Astudillo y funcionarios dieron la bienvenida a Peña Nieto, quien señaló que en lo que va de la actual Administración Federal, se han emitido cerca de 433 declaratorias de emergencia por fenómenos naturales. Fue una reunión que hasta hace algunos minutos estaba llevando a cabo en la zona diamante del puerto, y también le comento que más tarde también el presidente Enrique Peña Nieto va a inaugurar esta remodelación del nuevo aeropuerto. Por su parte, también le comento que el PRI nombró al sustituto de Abel Montúfar y también sugirió que la campaña fuera de bajo perfil. Con la recomendación de que haga una campaña de bajo perfil para no exponerse a una agresión, el PRI estatal designó a Dante Nup Bernabé Acuña como candidato a diputado local por el Distrito 16. Educativas que cumplan con los pagos a maestros interinos y a personal de intendencia, ya que llevan meses sin cobrar. Hay maestros que desde el mes de octubre los mandaron de interinato y hasta la fecha no les ha llegado ni nombramiento ni el pago porque resulta que el delegado de educación, Alfredo Miranda, no ha entregado la documentación correspondiente a finanzas. Los padres señalaron que son siete maestros que no han percibido su salario, mientras que los intendentes ya cumplieron un año sin cobrar. Acusaron también que el contador del área, Jorge Alfonso Peña, ha hecho caso omiso debido a que no ha entregado la documentación de los maestros. Los niños sí les afecta porque nada más son tres, cuatro horas que les da. No cumplen con el horario que debía de cumplir un maestro. ¿Por qué? Por falta de incumplimiento a su trabajo los administrativos, porque hacen pérdida de documentos y los cargan dando vueltas y vueltas. Debido a los inconvenientes, hicieron un llamado al secretario de Educación, José Luis González de la Vega, y al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que atienda la situación y regularice a los maestros. En la cámara, Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y quienes nuevamente protestaron también en este día fueron jubilados y pensionados del estado de Guerrero. Veamos la información completa de Santiago Herrera. Jubilados y pensionados del ISPEC bloquearon la avenida costera Miguel Alemán, a la altura del edificio Viedo, para exigir a la administración municipal y a la coagua que paguen los adeudos que mantienen con el ISPEC. Los jubilados llegaron alrededor de las 10 de la mañana, bloqueando los cuatro carriles de la costera, del sentido que va de la base a Caleta. El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Arturo García Uriostegui, denunció que por falta de pago del ayuntamiento y coagua al ISPEC, han dejado de recibir lo correspondiente a sus pensiones. Exigió que la administración municipal regularice los pagos, pues indicó que en el puerto son alrededor de 2.700. Los afectados. Para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y en más información le comento que una jugadora de voleibol acapulqueña que participará en el torneo internacional, pues ha reiterado que las autoridades no han proporcionado financiamiento. Veamos la información. Ella es Consuelo Elizabeth Delgado, oriunda del puerto y jugadora de voleibol que ha representado a Guerrero en diversos torneos nacionales e internacionales. Conocida por sus compañeros como Chelly, compitió este año con la selección de Guerrero para llegar al torneo nacional de voleibol. Gracias. Gracias.